Si sabía que venía con esto, venía con la remera directamente, porque... ¿Qué remera? Apero Macri. Apero Macri. Apero Macri, te digo la verdad... Debes tener hasta calzoncillos que dicen Apero Macri. Me imagino para el... ¿No? El otro día me decía un periodista amigo que tiene muy buenas fuentes y que trabaja, colega tuyo también, me decía que ellos estaban con la idea de que Daniel Scioli fuera el candidato a presidente y que dijera, vieron que yo en el debate dije que iba a pasar esto con Macri, qué sé yo, yo digo, mirá, ojalá, ojalá por Dios elija Nacioli de candidato a presidente y la estrategia de ellos sea pegarle a Macri, porque la verdad que estarían mostrando una desconexión total con lo que le está pasando a la Argentina, con el drama que está viviendo la Argentina. Mientras nosotros estamos hablando hubo rumores todo el día sobre si el presidente renuncia o no. Contalos, contalos. Esos rumores, por supuesto, son falsos, pero no importa si son falsos o no. En la teoría de rumor... Igual todo puede ser real en la Argentina. Justamente, en la teoría de rumor, la clave central para que un rumor prolifere es la verosimilitud. Totalmente. Lo grave de la situación es que es plausible, la gente considera que es plausible que el presidente se pueda ir. El cuento era que en una discusión entre Massa y Vélez, Massa le había pegado una piña a Vélez, después era que Alberto iba a renunciar, que después era que todos se juntaron y después todos mostraban fotos por separado con Batac, con el otro. ¿Cómo? Hay que pegarle una piña a Vélez. Es un abuso, digamos. No, no, no. Claro, claro. Perdón, Aidenoff, ¿qué está diciendo? No, un poco de humor. Ahora, hola Joaquín, hola Aidenoff. ¿Cómo puede ser Aidenoff que, aparte, en carácter de qué habla, digamos, Máximo? También quiero preguntarlo. Mañana habla la madre. ¿Por qué habla él en un acto y dice todo lo que dice? Digamos, ¿cómo es? Máximo es la figura política, perdón, Joaquín, Máximo es la figura política más importante del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Así que supongo que está hablando de su carácter. ¿Esto es así de verdad? Eso es la asunción de autoridades del PJ de Escobar. Ahí está Sujarchuk. Ah, en Escobar, cierto, sí. A la izquierda. Con Sujarchuk. ¿Y él como presidente del PJ? En la teoría. Ahora, lo gracioso es que tenemos un país que tiene un modelo presidencialista y el que gobierna no es el presidente. Tenemos una vicepresidenta que hizo la fórmula y es la oposición de la fórmula que ella hizo. Esto es la Argentina de hoy. Impresionante. Chicos, les pido si nos ponen en el aire porque creo que tenemos todos calor. Pero a ver, Nadia, te quiero escuchar. Digo, el apero Macri, él habla de Guzmán. O sea, él tiene que ser de Juntos por el Cambio porque habla de Guzmán, lo que pasó con Guzmán y con la madre. Como que la madre es la salvadora, pero la madre es la que llevó al mequetrefe y es el gobierno. Entonces digo, ¿a quién le habla esta gente? De verdad, te lo pregunto, Nadia, no fijo. ¿A quién le hablan? Bueno, hablan un núcleo duro. Pero, pero... A ver, esta idea de plantar desde el kirchnerismo, de sector duro, la oposición, Alberto, es subestimar la inteligencia de la sociedad. Yo creo que ellos son conscientes que este gobierno está quebrado, este frente está roto y esto es una cuestión de un ciclo que se cumplió. La teoría de la diferenciación no sirve porque la impotencia de Cristina no solamente pasa por, digamos, un error ineligiendo por haberse equivocado una vez más al, en este caso, al proponer a Alberto Fernández como presidente, también se ha equivocado con otros vicepresidentes. Con cobos, con vudú, etcétera, etcétera. Ahora, no alcanza con eso, porque lo que no pueden disimular es la impotencia de que se han destruido los mitos del kirchnerismo en la Argentina. Los eficaces a la hora de gobernar y administrar el Estado, siempre saco un conejo de la galera, pero acá estamos para ser los hacedores y salvar cuando las papas queman, ese mito se destruyó. Los eficaces del garante de la gobernabilidad, del propio presidente de la República, ese mito lo destruyó. Ese señor que estaba hablando, Máximo Kirchner, cuando renunció a la presidencia del bloque y no acompañaron para evitar el default en la Argentina. Los garantes y los eficaces de la justicia social en la Argentina, porque donde hay un dolor, hay un derecho, y ese derecho lo garantiza el kirchnerismo, y hoy lo que ha hecho el kirchnerismo con Alberto Fernández es duplicar la máquina de pobres en la Argentina. Entonces la señora, que está en el Senado, con esa dualidad que destruye... ¿Por qué me la pelea de Nayden Ofer el otro día? Que la señora con el giñón le decía, por favor, Nayden, por favor. La señora preside el Senado y la señora tiene que hacerse cargo de su rol, que es conducir la sesión. Si quiere gobernar, que resuelva con Alberto, pero en esa casa la señora únicamente dirige la sesión. Ella no ordena el bloque de Juntos por el Cambio. Si el silencio es del frente de todos, corre por el cuento. Por orden del frente de todos. A nosotros no nos ordena Cristina. Vamos a verlo, lo compartimos todo y lo debatimos. Ahora digo, no puede ser una batalla campal el Senado. Es una vergüenza, ¿no? Hay un nivel de patoterismo que da vergüenza ajena. Pero eso no es la batalla campal. No, parece una batalla campal. No, no, no. Pero el problema es la agenda. Uno se levantó, te quería trompear. Si la cuestión... A ver, si la discusión... Pasó el problema con Moritán en la legislatura. Eso es un punto. A ver, Lidiana, yo coincido... A ver, ¿qué es lo que quiero diferenciar? Si nosotros estamos discutiendo una reforma tributaria integral para la Argentina, estamos discutiendo una reforma laboral para que las pymes empujen en la Argentina, el aspecto previsional, porque es el enorme agujero de la Argentina, no. Estamos discutiendo la agenda de la señora. Hoy se cayó la sesión para ver cómo aumentamos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ahí yo te quiero poner un... Adolfo Rodríguez Sá, perdón, Carlitos. Adolfo Rodríguez Sá se plantó, ¿no? Bueno, sí, está bien. Necesitaban 37 senadores. En plena pandemia, cuando ustedes estaban acá en soledad y todo el mundo encerrado, el kirchnerismo en el Senado discutía la modificación del Consejo de la Magistratura, cómo se lo perseguía Casal el Ministerio Público. Yo digo, la obsesión por la justicia, los problemas personales de la señora y de ese núcleo duro marcó la agenda política del país y este derrumbe es crónica de un final anunciado porque nosotros veníamos marcando el alejamiento del día a día de Cristina y de Alberto y todo este espectáculo circense de diferenciación no sirve. Están destruidos, están destruidos. Y el trío que construyó este frente, Maza, Alberto y Cristina no saben ni siquiera sentarse en una mesa porque si uno analiza la imagen negativa de los que tienen que reconstruir este proceso, es muy complejo en la Argentina. Recordemos lo que pasaba con la vicepresidente el otro día en el Senado, por favor. Ahora, si tenemos un presidente que anda perdido por la vida, no sabe qué hacer para quedar bien con la presidenta de esta casa, viaja a Jujuy, suspende sus audiencias, es problema del presidente de la República. Ya solucionará las cuestiones de familia que va por otro lado. Lo que quiero decir que en nombre del interbloque, en nombre del interbloque, Presidenta, en nombre, en nombre del... A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor. Senador Esnopec, retorne a su banca, retorne a su banca, por favor. Mire, me parece, me parece... Guillermito, explícame ahora. Mire, yo le voy a pedir, Senador... Me explica ya, tranquilo, no tengo problema. Senador, ¿podemos seguir la sesión, por favor? No, no solamente, no. Presidenta, ¿sabe qué? Yo quiero desterrar el estado de sospechas. Podemos seguir la sesión. Porque cuando hay un Senador que tiene COVID y nos comprometemos a tratar el temario acordado, acá estamos para tratarlo. Entonces, que se destierren las sospechas y que quede claro esto, que quede claro. Ahora, las cuestiones, las mociones de preferencia no se establecen ni las de privilegio, se las plantean. Gracias. ¿A qué hora cierra Rapanuit? Es muy parecido. Nadie no. No, Nadie no. ¿Qué fue eso? No, fue una cuestión de privilegio que planteé contra la presidencia. No, 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 lo que pasa es que, a ver, hay un problema en el frente de todos. Es decir, el frente de todos. Uno, no, en el Senado, varios. Digamos, hay una conducción disciplinada a la vicepresidenta de la República y lo que se acordó en labor parlamentaria, que es cuando vos discutís los temas a tratar en la discusión, en el debate, se cumplieron. Ahora, la señora no está acostumbrada a que nadie le diga nada. Y yo no soy del frente de todos. Yo no me callo ni ante la señora, ni con todo el respeto de mis padres, yo no me callo. Si ella quiere subordinación y valor, por eso está al frente de todos, no estoy yo. ¿Te quisieron cagar a trompadas? Nadie no... No, 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 no. Ay, tiene que ver con otras cosas. Perdón, iba a patotearte por lo que... No, bueno, pero no, después se acercó. Cuando tenés ese es otro tipo de cuestiones. No, 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 no. Campolango te escucha. No, no, no. Yo quiero retomar un poco el desarrollo que hacía aquí el senador Amigo y a ver si puedo ser claro en esto. Yo creo que Cristina en lo táctico es brillante, en lo estratégico, destructiva. ¿Por qué digo esto? Porque vos hiciste una muy buena descripción. Pero ella tiene dos intereses concretos. Digo para esclarecer a la opinión. Una se llama la tercera sección electoral. Fundamentalmente. Que es donde va a tener el emplazamiento para poder lograr lo que creo yo que ella va a hacer. Que va a ser candidata a senadora. ¿Me entendés? Entonces, digo para que la gente entienda un poco estos movimientos, porque es para volverse loco. ¿Vos lo ves así, Joaquín? ¿Ella va a ser candidata a senadora por los fueros? Yo creo que ella ya está preocupada en ser la jefa de la oposición del 23 al 27. Y nosotros, que reúne de pelotudos, no le damos. No hay ninguna duda de que esa es su preocupación. Y va a ser. Ella da por perdida la elección. Ahora nosotros, que somos la oposición, tenemos una obligación para no volver a poner el carro delante del caballo. Que es construir la idea de cómo vamos a gobernar los próximos cuatro años. Una vez que la hayamos construido, nos hayamos puesto de acuerdo, y hayamos hecho un pacto de sangre entre nosotros, de que vamos a empezar juntos y vamos a terminar juntos, tenemos que empezar a trabajar para la elección del 27. Lo más importante no es la elección que viene. Lo más importante es cómo vamos a gobernar los próximos cuatro años. La gente no va a aguantar más ni papelones, ni paparruchadas, ni cosas livianas, ni cosas de chantas. Tenemos una obligación de cara a la gente. Y esa obligación es la que tenemos que cumplir entre nosotros. Pero a vos te está pasando eso hasta con los tuyos. Vos no te estás bancando nada. Fuiste contra Santilli por un TikTok. Digo, ¿qué es lo que no te estás bancando, Joaquín? Porque vos sos un tipo de un perfil... No, en el Senado... No, no, no importa. No, no importa. Lo que quiero decir es que yo lo veo a Joaquín, que es un tipo con un perfil bajísimo, que empieza a subir el perfil, porque no se está bancando ninguna cosa que no le resuene bien. Mirá, acá hay un tema que es importante. Cuando vos vivís en un determinado lugar y te cruzas con la gente todo el tiempo y empezás a sentir el dolor de la gente y no te escondés y tenés que estar y tenés que caminar y tenés que estar, eso nos pasa a nosotros los que fuimos intendentes. Y estamos en esos lugares. Empezás a sufrir con ellos. Y ya no te sirve más el viriviri. En serio, los problemas son graves. En este caso, el problema del narcotráfico no es viriviri. Recién la señora hablaba de la marihuana libre y qué sé yo, mire. En los barrios del conurbano, no drogarse, un chico de 12 años, la madre tiene que estar haciendo un esfuerzo muy grande para que eso no pase. ¿Nuestros hijos pueden consumir? Sí, pueden consumir, pero la tienen que ir a buscar. Cuando uno vive ahí y cada tres, cuatro cuadras hay un vendedor, el problema es distinto. No tienen que hablar de lo que no saben. Pregúntenle al padre Pepe qué piensa sobre el tema. Que él está ahí adentro. La política sabe, la justicia sabe, la cana sabe, todos saben eso y se hacen todos los boludos. Digamos, es la verdad también, Joaquín. No hay un gramo de droga que se venda en la provincia de Buenos Aires que no tenga el sello o la autorización de la policía de la provincia de Buenos Aires. Perdón, por eso digo. Y, por ende, de la política. No. ¿No? No, no necesariamente. Según los municipios, Joaquín. No, la policía no depende de los municipios. No, ya sé. La policía no depende de los municipios. Hay alguna que tiene policía municipal. No voy a defender a nadie ni poner la mano al fuego por nadie. Yo te voy a decir no voy a ser hombre. Lo que digo es, claramente, hay una confusión que nace sobre todo en la ciudad de Buenos Aires respecto de cómo se maneja el tema de droga en la provincia de Buenos Aires. Cómo se maneja, de quiénes son las responsabilidades. Y esa responsabilidad es de la policía en la provincia de Buenos Aires. Pero, primero, no hay una política nacional de lucha en serio contra la droga. Por supuesto. Pero es cierto que dicen eso. La hubo con Patricia. Bueno, con Patricia como usaron la otra en algunos lugares. Vos sabés que se arregla políticamente, no será con el intendente. No estoy diciendo de todos. Perdón, chicos. Pero te dicen, acá sí, acá no. Se pagan los votos con Falopa. Se pagan los votos con Falopa. Es cierto que se dice, mirá, no me jodas en mi intendencia, en mi municipio. Te pido, por favor, andate al otro municipio, a mí no me jodas. Eso también pasa, ¿no? Sí, por supuesto, pero esa jurisdicción no la tiene el intendente, la tiene el comisario, el jefe distrital, que no dependen del intendente. Aquí hay una confusión. Dependen del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de los distintos ministros. No, pero está bien. Pero el intendente sabe qué hace el intendente cuando... Sí, por supuesto. Por eso, por eso. Por eso, yo no voy a decir... Es el caso más típico de impunidad. Yo, por eso, no voy a poner las manos en el fuego por nadie, ni defender a nadie. Digo, si nosotros le erramos a la responsabilidad, lo que termina pasando es que las cosas siguen siendo iguales. Está bien, pero ponele que sea de un comisario. Pero el intendente y cuál es el cómplice. Y acá, en el caso claro, en el caso claro del TikTok, del videíto, hubo un claro desconocimiento de cómo... Tenemos el video de Santilli para que lo comenten. ¿Qué pasa con el tema de la droga? Yo sé los pases, chicos, si lo tienen. Esto es mucho más grave porque Cerruti fue un poco más allá. Pidió la liberación de aquellas personas que están presas por comerciales, por... Aman a los delincuentes, chicos, aman a los delincuentes. Porque pidió eso, claramente. Entonces, ahora, con el tema de la droga en la provincia de Buenos Aires, es un tema prácticamente imposible de desactivar. Porque, es más, todos sabemos, aunque los intendentes no lo digan, que la seguridad en las calles no manejan narcotráfico. Es decir, la policía pasa a un segundo plano, incluso. No, no. ¿A vos te parece que es lo mismo tener un intendente como Mario Ishi, que mira, que directamente dice, le consta, porque lo dijo públicamente y está grabado, que las ambulancias de él, del municipio de él, trafican droga y sigue, no hay ningún problema, sigue siendo el intendente? ¿Pero qué es lo mismo eso? No lo llamó y es declarar la justicia. No, no pasó nada. Pero a mí me parece que entonces no es lo mismo tener un intendente, esto que decía Campolombo. No, podés tener un intendente narco, ponle el narco intendente o ponle un tipo que se hace el boludo porque no le queda otro. Yo lo que pregunto, Martínez, ¿qué tanto podés vos correr la falopa de tu municipio? Hay una connivencia entre la política y el narcotráfico. Yo creo que, a ver, yo creo que se puede. ¿Y en tu provincia? A ver, no es un problema de provincias, ni del conurbano, ni de Santa Fe o Rosario. No, está grabado de la Argentina. Es un problema social donde el Estado nacional en su competencia, es decir, frontera, las provincias con los convenios justamente de los dealers y el rol que se le dio a la policía provincial y los municipios tomen en serio la cuestión. O sea, acabo teniendo un problema desde lo social porque no hay centros de contención para los adictos. Primer problema. Nadie mira el problema adentro de una casa. Me acaba de dejar un mensaje en la fecha. El problema adentro en una casa. Primero, ahí está el problema que es el derrumbe, la implosión en la familia con un adolescente que está pasando un problema de adicción y no tenés a dónde recurrir. Lo que está diciendo Joaquín de la Torre es muy tremendo. Los pies tienen la casa, tres, cuatro cuadras de la casa y le venden falopa. Vamos un poco con lo que puede hacer el Estado Nacional. Si vos comparás una gestión de Cambiemos, Patricia al frente del Ministerio, lo que se incautó en la frontera y cómo las fronteras dejaron de ser un colador, vos tenés un ejemplo que cuando te plantás y por ejemplo hacés los traslados, gendarmes que nacen en zonas fronterizas de la zona norte van al sur. Los que están en el sur van a la zona norte y pierden familiaridad las cosas comienzan a cambiar. Hay una decisión política que hoy está ausente. Hay una decisión política que hoy está ausente y sí coincido que es mejor dejar a ser pero porque no hay decisión política. No depende solo del gobierno nacional, depende de todos los gobiernos y de una sociedad comprometida. Ahora, si vos como sociedad, yo lo escucho a este intendente, quiero volver a este intendente, el de vos ya no tengo idea ni quién es este muchacho, por el día de la mía, seis lucas, y yo te puedo asegurar que vos haces un reglamento en cualquier provincia del NEA y las drogas se enseñorean el día a día con nosotros y en la provincia no tenés un centro de rehabilitación, el único centro creo que está en resistencia en el Chaco o algunos en misiones y después tenés que venir a Buenos Aires. Tenés un problema serio como está. Ambulantes. 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 No hay ningún equipo interdisciplinario para atacar y contener, para recuperar al adicto. En esa Argentina queremos hacer lo que dice Cerruti. En esa Argentina que tiene todo este problema, estamos planteando eso. Un disparate. Más de eso, hablando como si no pasa en la Argentina. Hay otros intereses. El adicto es el triple fracaso del Estado. Fíjate que el adicto primero pasa por la policía que lo detiene, va al hospital y termina en el cementerio. O sea, los tres fracasos del Estado, esto lo dijeron el otro día, no lo dije yo, no es una idea mía, creo que lo dijo si no fue la mamá de Chano la que comentó esto o alguien en esa reunión fue muy parecido. Pasa por todos los lugares del Estado. En todos los lugares fracasa el Estado sistemáticamente. Entonces no podemos despenalizar el cannabis. Por supuesto. A ver, a ver, a ver, digo, en una Argentina prendida a fuego las prioridades de la negociera son impresionantes. Después vamos a poner el tema que no le contestó una periodista, ella decide si contesta o no contesta, pero ¿cómo titularías? Vamos a poner el TikTok en el que vos le hablás a Santilli, ¿cómo titularías eso para el graf? Titula vos. Desconocimiento de cómo es el tema de las jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires. Arréglense en el control, fue largo, míralo por favor. El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes a la mañana. Este es el río Matanza. Esa soga que está ahí. Esa caja de tergopor. Allá está Ezeiza. Por ahí vienen los que trafican, ponen la droga allí y la cruzan para este lado. Este es el límite de Matanza, este lado, del otro lado Ezeiza. Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. No hay límite. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene jurisdicción de los dos lados del arroyo. No hay límite. No es narcotráfico eso, primero. ¿Cómo es eso? Es más central. Claro, no es entre el riachuelo y que de un lado está la capital federal que está la policía de la ciudad y del otro lado la policía de la provincia. Esto es todo lo mismo. Argentina. No, pero yo todo la provincia de Buenos Aires. En la misma jurisdicción no hay dos jurisdicciones. Es una. No es que hay narcotráfico como si estuvieran pasando por el Pilcomayo o por cualquiera de los otros. Pero Martín decía algo que es muy interesante. Hablaba de la connivencia del poder político y también del poder judicial. Porque eso no miremos para... Todos sabemos que se necesita del poder judicial, del poder político en connivencia En la provincia se vende 10 veces más droga que en el Santa Fe. En la provincia se vende 10 veces más droga que en Santa Fe. Pero por supuesto es un problema de cantidad de gente. ¿Está claro? Es un país en sí mismo. Sin embargo no hay el mismo problema. ¿Por qué no hay la cantidad de muertos? ¿Por qué? Porque está administrado eso. Claramente está administrada la venta de droga. Está administrada. O sea, no se pelean las mafias. No se pelean porque no porque eso está administrado. ¿Y quién lo administra? Está controlado. Perdón, ¿y quién lo administra? Ya lo dije. La policía. De la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. O sea... Yo creo que es más complejo que la policía sola. Para el 60 acá me voy. O sea, la policía de la provincia de Buenos Aires es la que maneja la falopa en la provincia. En un grupo de cartaseña que fueron desplazados en la época que Joaquín era ministro de gobierno en el gobierno de María Eugenia Vidal que fueron desplazados porque eran cómplices de armar causas de hacerse los pelotudos con este tipo de cosas que fue un caso generalmente un montón el de San Isidro. Un montón de fiscales involucrados en la provincia. Hacemos un stop acá un toque con la falopa en la provincia de Buenos Aires. Me tiraste una bomba Joaquín impresionante. Uno lo sabe lo supone pero tenemos la posibilidad de ser políticamente correcto seguir creyendo que con caricia se soluciona el tema o ir al hueso. No, hay que operar. Prefiero que ir al hueso. Absolutamente. La Argentina de la semana que viene de la otra de la del mes que viene la del octubre del año que viene no está para maquillajes. Basta. Está para ver cosas horribles y está para que nosotros hagamos un esfuerzo grande nos digamos las verdades digamos las verdades nos hagamos cargo y vayamos hasta el hueso. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Terminamos el tema de la droga acá para meternos con el dólar y con otras cosas. Pero antes escuchemos a la vocera no quiere contestar lo que ella no quiere le preguntan por Alberto por Massa por Cristina si renuncia si no renuncia por todo lo que hacen ellos durante todo el día en la televisión el show mamarrachesco al que nos someten y después no quieren contestar nada. Lo vemos, por favor. El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes a la noche ustedes saben que cenaron en Olivos el lunes a la noche no vamos a dar más información sobre esa cena y conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados. Si tiene pensado si pensó el presidente renunciar si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar hay todo tipo de comentarios al respecto y nos parece me parece importante que usted tenga una palabra al respecto. Gracias. Con enorme respeto entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común si le ha marcado me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Elija una pregunta de las tres será una por colega lleva tres y son tres usted. Le voy a contestar una elija una. El avión iraní fue detenido en la Argentina y no en Paraguay en Paraguay estuvo sin ningún tipo de inconveniente así que la Argentina evidentemente es un país seguro. Conferencia de prensa toda esta conferencia de prensa fue hecha para responder esa pregunta. Cómo estás de picante Joaquín. Pero es verdad. Cómo estás de picante ahora ella decide si de tres preguntas contesta una es un multiple choice. Fue la respondió. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la Argentina? ¿Qué estaba pasando? Había rumor. Un rumor para acá y otro rumor para acá. De pronto cadena nacional para decir qué es lo que se va a permitir que el dólar compre o que el dólar no compre. Con la Argentina con 7000 rumores. No. Esa pregunta. ¿Qué te pasa vos cuando la escuchás a la vocera del presidente y vos tenés información además después de este tema? Yo creo que ellos están muy desordenados no pueden está claro que no pueden organizar un asado para cuatro y por lo tanto no tienen una estrategia comunicacional no tienen una estrategia realmente no tienen una estrategia comunicacional porque no fueron claros vos no podés tener todo el día rumores dando vuelta por el país y no aclararlos. Nadie hace ninguna declaración normalmente suele hablar a la mañana o hizo la conferencia de prensa a la tarde no contesta elige qué pregunta contesta por supuesto ella puede decir está perfecto eso pasa en cualquier lugar del mundo no vamos a hacer ningún comentario oficial sobre este tema eso está perfecto puede hacerlo lo que no puede hacer porque es una falta de respeto al periodismo es que le diga al periodista lo que puede o lo que no puede preguntar eso realmente es una completa falta de respeto que no se lo tendrían que haber permitido ¿y por qué se lo banca el periodismo que está en el salón? porque yo no me la bancaría si a mí ella me responde eso me paro y le digo lo que se me da la gana con respeto pero me va a decir a mí cómo le tengo que preguntar cuánto le tengo que preguntar y de qué manera quién es ella para decirme que lo que estoy preguntando no corresponde o sea ¿por qué les permitimos todo a esta gente Martín? como cierta Silvia Mercado es una mina que tiene una gran trayectoria tiene años laburando de esto ¿por qué se le calla? ¿por qué lo hace? ¿qué pasa? porque estamos tan apaleados que la gente mirá ahora por ejemplo hay una convocatoria para el sábado de la tarde sí ¿vas a ir? muy importante tengo un compromiso con los chicos en otro lugar que no es en la ciudad de Buenos Aires hace tiempo si lo puedo cancelar voy a tratar de ir pero es una convocatoria donde el sentimiento general de toda la gente que me llama que me dice che mirá estamos convocando el sentimiento general es que justamente la gente se hartó la gente se hartó pero la verdad que está la sociedad apaleada ¿viste lo que le pasó a De Loredo en un bar? yo te digo la verdad lo escuché al video porque vi que alguien había puesto no, no, no fue en contra de él fue la gente desesperada diciéndole por favor hagan algo no queremos hacer Cuba fue una catarsis no fue contra Rodrigo no, no, por eso que no fue un escrache fue un por favor por favor tíralo como pañón esa es la misma esa es la síntesis de la gente que se quiere expresar el sábado que quiere decir bueno basta por supuesto hay un orden institucional muchas veces la gente nos dice che hagan algo con algunos con la expectativa de que capaz podemos estar en nuestro poder hacer caer al gobierno cosa que no va a ocurrir nosotros no somos no sé si es que quieren que caiga el gobierno necesitan más contención ponele claro por supuesto pero pero el punto central es que la sociedad está muy apaleada está muy golpeada acostumbrada a un atropello atrás del otro entonces esto que no debería haber ocurrido porque además los propios compañeros yo no estaba ahí como para poder capaz que hubo alguna reacción de alguien sin micrófono y no quedó captada por eso puede haber pasado vos sabés como es a veces por ahí alguien reaccionó según las señoras en las mismas señoras que habían bardeado a Ferraresi en la casa de gobierno ellas se lo dicen nosotras venimos de hacer tal cosa la reacción sobre el evento de la de la de la portavoz ah la portavoz cuando Cerruti hace ese comentario y nadie reacciona ahí claro como no reacciona no sé si alguien de los compañeros de Silvia que estaban ahí probablemente alguien reaccionó y no quedó captado por el micrófono porque no tenía el micrófono ok puedo decir dos cosas Vivi con respecto al episodio de Cerruti primero cuando ella no quiere responder rumores hay un dato que hay que contarle yo soy periodista político hace muchos años los rumores no empiezan ni en el mercado ni en la casa de Tetás empiezan adentro empiezan en el oficialismo todo lo que hay que entender cuando Silvia Mercado hace la pregunta a quien yo también conozco y trabajé con ella Silvia no es que lo escuchó en el bar de la esquina a Silvia se lo tira seguramente a un funcionario de menor rango no vamos a decir de uno de los tres espacios el fin de semana en esa corrida de locos ahí me llamaban los funcionarios para pasarme la información ni siquiera la preguntaba yo y la colega se le pregunta que hay que preguntarle le preguntás a la voz oficial está la idea de presidente poder ya renunciar es fuerte la pregunta pero eso parte del propio oficialismo esto es lo que hay que tener en claro es el propio oficialismo que se opera entre ellos pero a ver algo nos pasa como sociedad porque estamos como cagados encima la nata que lo entrevisté me decía le digo el argentino bajó los brazos y en este momento si me dijo Jorge estamos todos en un punto con los brazos caídos porque tenés ustedes tienen miedo a que les digan golpistas nosotros tenemos miedo a decir que queremos un estallido social no lo que decimos es si no aguantamos más y estamos muy tristes hay una cosa que es importante hay una cosa que es importante si bien la democracia tiene ya desde el año 83 hasta acá casi 40 años en Argentina todavía está inmadura en el sentido de que más allá de la utilización del voto para castigar un gobierno para cambiar un gobierno no tenemos herramientas para expresar la bronca colectiva sí por supuesto está la posibilidad de ir a la calle de hacer un cacerolazo de manifestarse en las redes sociales uno se puede expresar libremente y eso está muy bien pero da la sensación que falta algo en el medio que falta algo como para que la gente pueda de alguna manera expresar su repudio no y también falta mucho tiempo porque aunque no son 20 años mirá que diferencia yo vengo hablando hace tiempo de la diferencia que hay por tener un sistema presidencialista que capaz que no le sirva a Argentina por este tipo de crisis versus un sistema parlamentario claro mirá lo que pasó en el sistema parlamentario sí cuando hay un problema y se pierde la confianza en el gobierno dentro del parlamento le quitan el apoyo al gobierno y el gobierno cae y eso es normal en una economía bueno nosotros no tenemos en este momento partidos políticos consolidados entonces no tratemos de implantar un sistema que para mí yo en la constitución de 94 se quiso hacer eso no ¡Gracias!